Y hoy venimos a ponernos un poquito oriental. Y como seguramente sabéis, todo el mundo se está preparando ya el marzo asiático, que es algo que se está volviendo cada vez más popular aquí en Booktube desde que lo inició Magra de Ajos Tiernos en su canal. El año pasado me parece que fue. Ya el año pasado participé, aunque por esa fecha no tenía canal todavía, pero bueno, ya estaba yo empezando a retomar la lectura, ¿no? Y el libro que me leí el año pasado por el marzo asiático fue Kioto de Yasunari Kawabata. Esto es taco de edifici, ¿vale? Esto es taco de edifici porque los nombres... Vaya tela. Pues bueno, ese fue el libro que me leí en el marzo asiático el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año ha sortado la iniciativa del marzo asiático y muchos vultos se están uniendo, ¿no? Muchos vultos están cogiendo el testigo de leer literatura asiática en el mes de marzo. Pero no solamente china, coreana, japonesa, sino de lo que es toda Asia, ¿vale? Vale hindú, vale... yo qué sé, vale de todas partes de Asia porque Asia es muy grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo llevo leyendo algunas cosas de literatura asiática, pero sobre todo japonesa porque la verdad es que yo lo que he leído de literatura asiática es japonesa y un poquito de china pues llevo leyendo toda la vida, llevo leyendo toda la vida porque he sido muy fan, muy fan de Japón, muy fan del manga, muy fan de ese estilo. Entonces cuando he leído algo he tirado a lo que a mí me gusta, ¿no? Y de lo que he leído en los últimos años os puedo recomendar Viento del Este y Viento del Este de Pearl S. Buck o como se me denuncie. Ese lo leí hace algunos añitos ya en una edición muy bonita de tela que sacó el círculo de lectores y fue un libro que me gustó porque es una mujer china que se casa con un médico estadounidense y entonces el choque cultural, ¿no? Porque ella era muy tradicional china, ¿vale? Entonces el choque cultural de lo que es Oriente y Occidente, ¿no? Me gustó mucho, fue muy interesante y bueno, es uno de los libros que yo os recomiendo por si os apetece iniciar en el marzo asiático. Ese libro es bastante cortito, se lee del tirón y es muy bonita. Otro libro que leí fue... Un grito de amor desde el centro del mundo. ¿Pero desde el mundo era? Un grito de amor desde el centro del mundo de Kyoishi Katayama. Yo lo cogí por novelas románticas japonesas y la verdad es que yo me llevé un chasco porque sí es novela romántica, pero es de estas novelas románticas que le gusta hacerte sufrir, de estas dolorosas, de estas que se lleva de, vamos a ir a hurgar en el sentimiento, en el dolor. Y a mí ese tipo de novelas no me gusta. O sea, ¿qué pasa? Que cuando yo cogí un grito de amor desde el centro del mundo este, yo lo sabía. Pero si a ti te gusta la novela romántica de esta de sufrir, de dolor, de trauma, pues entonces sí te la recomiendo. Otro libro que os recomiendo y que leí ya hace algunos añitos es esta recopilación de relatos, Cuentos de Japón ocultos, de Sashiko... ya no me acuerdo el apellido. Sashiko Ishikawa. Esa misma. Este libro es muy interesante porque es una recopilación de relatos, de leyendas urbanas, de espíritu, del imaginario cintoísta que existe aquí en Japón. Aquí, aquí en Japón. Agárrate. Las yurei, los fantasmas que se quedan encadenados en un sitio, los lugares encantados y malditos, pues esta es una recopilación de eso, ¿no? Tengo marcado un par de relatos que fueron mis favoritos y la verdad es que el libro en general es muy interesante y nos hace un recorrido por todos los tipos y por todas esas cosas chulas de los fantasmas japoneses, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí el tema este de los fantasmas japoneses y el tema este del terror japonés... ¡Ay, que me ha asustado! ¡Se ha caído un poco! ¿Qué pasa? Que el tema este de Japón, del terror japonés, de los fantasmas, las yurei, etc. es un tema que me gusta mucho y que llevo mucho tiempo ahí indagando, ¿no? En mi otro canal hice un vídeo especial sobre el terror japonés. Os lo dejaré por ahí seguramente. Porque fue muy... ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! 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 Cuando tenía el otro canal hice un vídeo especial sobre el terror japonés. Seguramente os lo dejé por like, no lo sé. Ya es un vídeo súper antiguo, pero aún así es un vídeo que me gusta mucho. Y creo que ahí saqué este libro y... Y bueno, a mí el terror japonés me ha gustado siempre mucho, ¿no? Y si os gusta Japón y ese tipo de folclore, pues bueno, es una buena opción también para el marco asiático. Y un libro que llevo ya seis años buscando y que no lo encuentro por el mundo de Dios en castellano. Es el libro de Derry. Os dejaré una foto por la pantalla. Este libro en castellano es prácticamente imposible de encontrar. Porque claro, lo he visto en subastas y lo he visto en cosas así, pero está descatalogado y no veo un sitio de segunda mano ni nada que lo venda en condiciones, ¿no? Siempre está descatalogado, no disponible, etcétera, etcétera, ¿no? Y este libro lo llevo buscando un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo la edición en manga, ¿no? Que son... Que son seis tomos, ¿no? Aquí está todo. Todo The Ring completo, toda la historia completa. Que es The Ring parte 1 y parte 2, que es lo que es la historia de The Ring. Luego está The Ring 2 y The Ring 0, que es como el origen o algo así. The Ring verde y The Ring espiral, ¿no? Esto es como la trilogía completa. Porque en Japón The Ring fue sacar mercado como una trilogía de novelas. Pero ¿qué pasa? Que aquí a España solamente llegó la primera parte y ya está. Lo que es la segunda parte y la tercera parte no llegó aquí. Pero yo me he leído el manga. Yo me he leído la historia, he visto las películas, tanto japonesas como las de estación americana. Yo lo he visto todo y me encanta y me encanta el manga, pero yo quiero la novela. Yo soy lectora de novelas y yo quiero tener la novela. ¿Qué pasa? Que no la encuentro por el mundo de Dios. Yo no sé si algún día de la vida será reeditado. No lo sé. Pero estaría bien, estaría bien. Parece que cuesta trabajo sacar algunas cosas. Y bueno, ¿no? Se editó, se editó. El 2004 me parece que fue. Y es imposible de encontrar. Si tú tienes The Ring en novelas, dímelo en comentario. Dímelo en comentario, hombre. ¿Dónde la he encontrado? Véndemelo, regálamelo por mi cumpleaños. ¡Arego! The Ring de Koji Suzuki. No hace falta que diga de qué va. Es misterio, terror. Una investigación sobre una cinta de película que transmite una maldición japonesa con un fantasma japonés. A través de esa película va pasando de una persona a otra y acaba habiendo asesinatos y acaba habiendo muertes. Yo creo que todo el mundo ha visto las películas más o menos. ¿Sabe más o menos cómo va? Más o menos, ¿no? Y bueno, es un libro que espero que algún día pueda tener. Algún día. Y llegamos al marzo asiático del 2020. Este año podría haber buscado más terror japonés. Podría haber buscado más sobre autores que ya conozco. Podría haberme ido por las recomendaciones de Raquel de la Pecera o de Magra. Podría haberme ido por otros lares, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en casa yo tengo bastantes libros sobre Japón, sobre Samurai, sobre... De Tim. Porque Tim también es muy fan de Japón, muy fan de la tradición japonesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que lleva mucho tiempo, como ocho años por ahí, que me dijo, léete El honor de Samurai. Él tiene esta edición desde que estaba en el instituto. Mira, ve, está súper amarilla, ya es mayor, ya es mayor este libro. Esto es ser fan de toda la vida, ¿no? Entonces, tiene este libro desde hace un montón de años y siempre está... Te lo tienes que leer, te lo tienes que leer, te lo tienes que leer. Supuestamente, de este libro se inspiraron para hacer la película de Tom Cruise de El último Samurai. Y bueno, ¿no? A mí esa película me gusta y yo creo que este libro me va a gustar mucho porque también es una recomendación de Tim que sabe lo que me gusta y lo que no me gusta. Y bueno, como es un pendiente que tengo desde hace un montón de años, lo tengo aquí en físico. Digo, me voy a comprar libros nuevos, me voy a gastar dinero, me voy a meter en otras lecturas. Teniendo lecturas pendientes en casa, voy a aprovechar el marzo asiático y voy a ir ventilando pendientes y voy a ir leyendo lecturas que tengo pendientes desde hace un montón de tiempo, como es el caso de El honor de Samurai. Y mi objetivo para este año es leerme El honor de Samurai, que son 568 páginas y si me da tiempo, si me da lugar, porque también siempre tengo lecturas conjuntas y cosas así que no puedo aplazar. Pues si me da tiempo, me leo su segunda parte que es El puente de otoño. ¿Vale? Esta es la portada que tenemos. Esta edición es más nueva, esta se la regalé yo a Tim cuando me enteré que era una segunda parte de ese libro que le gustó tanto y tiene 543 páginas. Entonces, este es el objetivo, ¿ves? No son la misma edición, son distintas. El objetivo es leerme estos dos libros para el marzo asiático. Muy japonés, muy oriental y el autor es Takashi Matsuoka. Dice, el honor del Samurai posee el mismo esotismo y acción vertiginosa que Shogun, pero es incluso mejor. No he leído Shogun, no puedo opinar. Mi objetivo es leerme estos dos libros en el marzo asiático 2020. Tengo más libros aquí de ambientación japonesa, como es el caso de la trilogía de Musashi, también la tengo. Y eso, pero esto lleva más tiempo, estos pendientes son más antiguos. Estas son mis propuestas para mí misma y para vosotros para el marzo asiático. Dejadme en comentarios si vais a participar ustedes en el marzo asiático y con qué lectura. Dejadme en comentarios también si habéis leído alguno de los libros que os he mencionado o propuesto y ya está, porque de eso va el marzo asiático, de leer literatura asiática. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues dejadme una manita. Por aquí os dejo una bola con mi cara para que os suscribáis. Y por aquí os dejo otro vídeo recomendado, por si tenéis más ganas de seguir viéndome hablar de libros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.